Felicitaciones, has llegado hasta el último tema de este nano curso en educación emocional. El tema se denomina, técnicas de comunicación asertiva. El objetivo de aprendizaje de este tema es que los estudiantes aprendan diferentes técnicas para expresar sus emociones de manera clara, concisa y respetuosa, de forma que puedan mejorar su capacidad de comunicación con los demás y establecer relaciones más sanas. Para llevar a cabo una comunicación asertiva, debemos empezar por comprender que la empatía y la comprensión mutua son pilares esenciales en cualquier proceso de comunicación eficaz. Ser consciente de cómo se siente el otro durante una interacción no sólo mejora la calidad de la comunicación, sino que también fortalece las relaciones y crea un ambiente de respeto y confianza. A continuación, se exponen algunas técnicas para ser más efectivos al momento de comunicarnos. Promoción de la empatía, ser consciente de las emociones del otro fomenta la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Cuando alguien se siente comprendido y validado, es más probable que se abra y comparta de manera auténtica. Evitando malentendidos, las emociones pueden influir en cómo se interpreta un mensaje. Al ser consciente de cómo se siente el interlocutor, es más fácil ajustar el propio lenguaje y tono para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Fortalecimiento de las relaciones, las relaciones, ya sean personales o profesionales, se fortalecen cuando ambas partes sienten que se les escucha y comprende. Al prestar atención a las emociones del otro, se crea un vínculo más profundo y una base sólida para la confianza. Regulación emocional, cuando se es consciente de las emociones del otro, es más fácil regular las propias emociones y reacciones. Por ejemplo, si uno se da cuenta de que alguien está molesto o frustrado, puede optar por abordar la situación de una manera más calmada y comprensiva en lugar de reaccionar de manera defensiva. Promoción de ambientes seguros, ser consciente de las emociones de los demás también contribuye a crear ambientes en los que las personas se sienten seguras para expresar sus sentimientos y opiniones. Esto es esencial para el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Fomento de la autoconciencia, al sintonizar con las emociones de los demás, también se puede mejorar la autoconciencia. Uno puede comenzar a notar cómo sus propias palabras y acciones afectan a los demás y hacer ajustes según sea necesario. En el entendido de que los procesos comunicativos son muy complejos, a continuación, se describen algunas técnicas que promueven una escucha activa enfocada en comprender la perspectiva del otro. Postura corporal abierta. Mantener una postura corporal abierta y relajada indica que el oyente está genuinamente interesado en lo que el interlocutor tiene que decir. Evitar cruzar los brazos. Mantener contacto visual y orientar el cuerpo hacia la persona que habla son signos de atención y apertura. Evitar interrupciones. Es fundamental permitir que el interlocutor termine de hablar antes de responder. Interrumpir puede dar la impresión de que el oyente ya ha sacado conclusiones o de que no valora lo que se está diciendo. Reflejar y parafrasear. Esta técnica implica repetir en palabras propias lo que el interlocutor ha dicho. Por ejemplo, lo que escucho es que te sientes frustrado por la situación. Esto demuestra que el oyente está tratando de comprender y da al interlocutor una oportunidad de corregir o aclarar si es necesario. Hacer preguntas clarificadoras. Si algo no está claro, es útil hacer preguntas para obtener más detalles o aclarar cualquier ambigüedad. Las preguntas deben ser abiertas y genuinas, evitando aquellas que puedan parecer acusatorias. Mostrar empatía. La empatía implica reconocer y validar los sentimientos del interlocutor. Frases como debe haber sido difícil para ti o puedo entender por qué te sientes así muestran empatía sin necesariamente estar de acuerdo con el punto de vista del otro. Evitar la formulación de juicios. Mantener una mente abierta y evitar hacer juicios precipitados es esencial para escuchar activamente. Esto crea un espacio seguro donde el interlocutor se siente valorado y comprendido. Controlar las reacciones personales. Es natural tener reacciones emocionales ante lo que se escucha. Pero es importante no dejar que estas reacciones distorsionen la comprensión del mensaje del interlocutor. Si es necesario, es útil tomar un momento para reconocer y gestionar las propias emociones antes de responder. Prestar atención a las señales no verbales. Mucha información se transmite a través del lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Estar atento a estas señales puede ofrecer pistas adicionales sobre lo que la persona realmente siente o intenta comunicar. Escuchar activamente con el objetivo de comprender la perspectiva del otro es una habilidad valiosa de la educación emocional que requiere práctica, paciencia y un deseo genuino de entender y aportar en la construcción de sociedades mucho más empáticas y asertivas. Para finalizar este curso queremos recordar que desde la educación emocional es fundamental que se realicen las estrategias y técnicas de manera periódica para activar la conciencia emocional. Este proceso no es sencillo para los adultos que ya tenemos marcos de interpretación fijos, por lo que se debe promover un pensamiento flexible y crítico de sí mismos, de manera que se pueda mejorar la toma de decisiones, aportar en la resolución de conflictos y en la convivencia. Por el contrario, la educación emocional en niños representa una oportunidad de construir futuras sociedades más respetuosas, empáticas, armónicas y en paz. ¡Gracias!